Me gusta el mambo ni hablar Me gusta el mambo ni hablar Pero el de Puebla ni hablar En la Aljujuca ni hablar Me gusta el mambo ni hablar Me gusta el mambo ni hablar Pero el de Puebla ni hablar En la Aljujuca ni hablar Ya no acepto ni hablar Ya de Puebla yo ni hablar San Antonio ni hablar En la Aljujuca ni hablar En la Aljujuca ni hablar Desde Los Ángeles, California El imparable chino Y el imparable silencio Y échale sabor Me gusta el mambo ni hablar Pero el de Puebla ni hablar En la Aljujuca ni hablar Hay en la Aljujuca ni hablar Me gusta el mambo ni hablar San Antonio ni hablar Hay en la Aljujuca ni hablar En la Aljujuca ni hablar De Fistina Scala México Un Valle Hay en el tambor Hay en la Aljujuca ni hablar 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 No me gusta el mambo ni hablar Pero el de Puebla ni hablar Hay en la Aljujuca ni hablar Hay en la Aljujuca ni hablar ´ными 있고요 Hay en la Aljuca ni hablar Y la Aljujuca ni hablar Hay en la Aljujuca ni hablar Hay en la Aljujuca ni hablar El de Puebla ni hablar Andrés Torres Y el de Puebla ni hablar ¡Yay!